¡Hola, hola mi gente bonita! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Feliz domingo! ¿Listos para cocinar? Rocío Godoy cocina a sus órdenes les da la bienvenida a mi canal. ¿Qué les parece si nos ponemos a cocinar nuevamente ricos y deliciosos platillos? Ok, a hoy quiero compartir con ustedes este riquísimo platillo que a muchos de mis sobrinos, a mis hijos les encanta y espero que a ustedes les guste también. Voy a preparar para ustedes una rica y sabrosa coliflor en salsa de tomate. ¿Me acompañan? ¡Bienvenidos! Suscríbanse, sean parte de mi familia y gracias por permitirme ser de la suya. ¡Feliz domingo! ¡Continuamos! Ok, mis amigas, familia bonita, lo que vamos a necesitar, nuestros ingredientes son los siguientes. Ya tenemos previamente la coliflor, fueron dos coliflores, ok, las pusimos a precocer un poquito, como les comenté, en agua caliente pronto el proceso de donde nada más cambian de color rápidamente. Vamos a necesitar consomé, vamos a necesitar una uva de laurel, vamos a necesitar orégano, una latita de tomate, un poco de sal, ajo en polvo, vamos a necesitar cuatro huevos, pimienta, tres chilitos, cuatro chilitos puya, un ajo, un pedazo de cebolla y tres tomates. El proceso será sofreír estos ingredientes del tomate, la cebolla, el ajo y el chilito como les enseñé en uno de nuestros videos, y luego procedemos a molerlo para que nos quede la rica salsita. ¿Poseguimos, amigas? Ok. Aquí tenemos lista ya la coliflor con un poco de harina, pimienta, poquita sal y ajo en polvo, ok. Así ya la tenemos lista para guisarla con nuestro huevo, que nos queden como si fueran chilitos rellenos, pero no, es coliflor, ok. Y aquí tenemos la rica salsa ya molida, después de haberla sofrito, como se los enseñé en otro video, ya después la molí perfectamente, le di su coladita para que no se fueran los pedacitos de chile que hayan quedado, y le agregué un poquito de consomé, aquí mismo le molí la hojita de laurel, y lista para ponerla a hervir, sin agregar nada de aceite, puesto que ya cuando esté hirviendo se le agregan los trocitos de coliflor ya guisados, eso ya lleva el aceite y conforme vaya hirviendo se va uniendo y quedan deliciosas, ok. A guisarlas, a nuestra cacerola que chille que chille, ok. Y procedemos a mezclarlos con su salsa. ¿Poseguimos, amigas? Ok. Mi gente bonita, listo nuestro platillo. Miren qué delicioso y sabroso, como siempre les digo, no hay yo como chulear mis platillos, pero miren qué rico nuestro caldillo de salsa de tomate con coliflor. Bien sabrosa. Está bien deliciosa. Está. Lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten, unos chicharroncitos o carne asada, o solita sabe rica con un poco de arroz. Y deliciosa, con sus ricas tortillas. Muchísimas gracias, familia y amigos, por estar en mi canal. Cómo agradecerles tantas lindas vistas que le han dado a mis videos. Los invito a que esas lindas vistas se transformen en suscriptores, para así yo sentir que quieren ayudarme a hacer crecer mi canal. Dios me los bendiga. Con mucho gusto yo comparto lo de mi cocina de todo corazón para ustedes. Les vuelvo a repetir, cocinen con amor, no por obligación. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Suscríbanse, denme su like y toquen la campanita. Un gusto y un placer estar con ustedes. Feliz domingo. Bye bye.